¿Qué pasa? Tengo cosas que contaros, o sea, me voy al grano. Tengo noticias, voy a hacer un directo, ¿vale? El caso es que el directo será en Twitch. ¿Qué es Twitch? Twitch es una web que os podéis inscribir, registraros, lo que queráis. Y hay bastantes youtubers y todas estas cosas, y haré vídeos de Far Cry, del Rainbow Six, de Fortnite, y pues eso, que voy a hacer un directo. Es muy fácil, o sea, os vais al Google Store y lo descargáis, y os registráis y ya está. Y bueno, nos vemos ahí, ¿vale? Así que descargáoslo.